Imaginen por un momento que son un edificio de cinco pisos, enfrentándose a un terremoto. Diganme ustedes cómo distribuían las fuerzas sísmicas para mantenerse en equilibrio. Pueden ver ahora la siguiente figura, donde se puede apreciar la distribución de las fuerzas sísmicas aplicadas en los centros de gravedad de cada nivel. Según la norma E030 diseño sismo resistente, en su última versión del 2018, en el artículo 28.3.1, manifiesta que las fuerzas sísmicas horizontales en cada nivel correspondientes a la dirección considerada, ya sea X o Y, se calcula mediante la siguiente fórmula. Donde el F sub I es la fuerza en el nivel I, por ejemplo, en un nivel 2 y en un nivel 4. Esto es igual a una alfa sub I por V, que es la fuerza cortante en la base. El alfa sub I se calcula de la siguiente manera, donde el P sub I y el P sub J son los pesos sísmicos de cada piso. El H sub I es la altura de los pisos. El K, que es un exponente relacionado con el periodo fundamental de vibración de la estructura, que se calcula mediante estos dos parámetros, que lo encontramos en el artículo 28.3.2 de esta norma E030. Donde nos dice que para T menor o igual a 0.5 segundos, K va a tomar un valor de 1. Caso contrario, cuando T es mayor a 0.5 segundos, K tomará el valor de 0.75 más 0.5 por el periodo fundamental de vibración, que es el T. Y este K va a estar comprendido entre 1 y 2. Para hallar este K, vamos a necesitar el T, que es el periodo fundamental de vibración, que en un anterior video ya lo habíamos calculado, donde dejaré el enlace del video en la descripción. Acá tenemos ya calculado el periodo fundamental de vibración, que nos salía de 0.469 segundos. Entonces, decimos que este T, que es el periodo fundamental de vibración, va a ser igual a 0.469 segundos. Entonces, verificamos con esta preposición A, que este 0.469 va a ser menor a 0.5 segundos. Por lo tanto, K va a ser igual a 1. Recordamos también que ya habíamos calculado la fuerza cortante en la base. Acá, que nos salía de 122.806 toneladas fuerzas. Entonces, sería 122.806 toneladas fuerzas. Ahora, lo que tenemos que hacer, es encontrar este alfa, para poder multiplicarlo con esta fuerza cortante basal, para llegar las fuerzas en cada nivel. Entonces, nos vamos a apoyar de la siguiente tabla. Acá tenemos que llenar con los pesos, que están en toneladas. En un anterior video también, ya habíamos hecho la estimación del peso por nivel. Entonces, vamos a jalarlo nada más. Colocamos esto acá y jalamos los pesos, ¿no? Seguidamente, vamos a colocar las alturas de los niveles. En el primer nivel, que es de 360. El siguiente nivel es de 320 y 320 hasta el último piso. Este H mayúscula, que es la suma de estos H minúsculas, por ejemplo, para el primer nivel, va a ser 360. Para el segundo nivel, ya no va a ser 360, va a ser 360 más 320. Entonces, tendríamos 360 más 320. Para el tercer nivel, va a ser toda esta distancia, el de 680 más los 320, serían 10 metros y así sucesivamente, ¿no? Este P por H, ese es del P por H, pero elevado a la K. Como el K no salió 1, tan solo lo colocamos P por H, y tan solo sería la multiplicación de este P por el H, ¿no? Arrastramos ahí y tenemos esta expresión, ¿no? Acá vamos a colocar la sumatoria, porque es lo que nos pide la sumatoria. Y tenemos ahí, esta sumatoria es toda esta expresión de acá abajo. Entonces, vamos a representar acá en la fórmula, tenemos el P multiplicado por el H, ¿no? Por las alturas, podemos hacer este de acá, dividido entre la sumatoria de este de acá, ¿no? Debe ser este de acá, nos saldría 0.2870 para el nivel 5. Y desplegamos acá, nos saldría para cada nivel. Acá hacemos la sumatoria, nos debería salir 1. No, vemos ahí, nos sale 1, ¿no? Entonces, está correcto. La fuerza, entonces, sería este de acá, de alfa multiplicado por la fuerza cortante en la base, ¿no? Lo uniría a ser 122.806. Nos saldría de 35.248 todas las fuerzas para el nivel 5. O multiplicamos así para todos los niveles el alfa por esta fuerza cortante. Y tendríamos ya lo que vendría a ser las fuerzas en cada nivel, no las fuerzas cívicas en cada nivel. Para poder comprobar si esto está bien, la sumatoria de todas estas fuerzas nos tiene que dar la cortante en la base. Por lo tanto, sería la suma de todos estos. Y vemos que nos da la fuerza cortante en la base, ¿no? De 122.806. Por lo tanto, está correcto. Y con esto ya hemos calculado lo que viene a ser la distribución de las fuerzas cívicas en cada nivel. ¡Gracias!